Las escaleras de Plaza de España El sol calienta, la lluvia, la España No te recuerdas que allí ibas tú, también fui yo No, no me fijas que no Allí los dos nos sentimos felices Sabías ser quien debías de ser Y no tratabas de hacerme creer lo que no es Felices fuimos así Y ahora, ya ves, te sientes amigo delante ¿Por qué me finges que no? Pues cuando vengas a Plaza de España Quiero que sepas, no estás olvidada Porque tú tienes un sitio aquí, cerca de mí No, no me fijas que no Y ahora, ya ves, te sientes amiga delante Y ahora, ya ves, te sientes amiga delante Te ames, te sientes amiga de mi Te ames, te sientes amiga de mi